El gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Shoah, lideró la toma de protesta del nuevo secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Luis Felipe Castillo López, acto que se celebró en la Sala de Banderas del Palacio de Gobierno. En dicho evento, el gobernador comentó que en esta labor se han articulado programas, esfuerzos y acciones que aseguren la tranquilidad y garanticen el estado de derecho. Invitó al nuevo funcionario a trabajar en estrecha coordinación con el gobierno del estado, quien a su vez, trabaja de la mano del gobierno de la república para lograr resultados que beneficien a los veracruzanos.